Bien, esta charla estuvo a cargo del licenciado Jorge Rocco, una persona muy conocida, reconocida, sobre todo a nivel nacional, y por eso vale la pena repasar algún concepto de lo que ha manifestado ayer en esta charla. Tuve una educación de muy viejo, que cuando empecé a salir a los 12 años, ¿por qué? Porque mis amigos salían, yo no entendía, o la mayoría salían, y yo era el boludo que me quedaba, entonces, bueno, vamos a ver qué es el boliche. Era el boludo que decía Jorge, que estaba sin tomar nada, parado en la barra, y mirando cómo los demás saltaban, se golpeaban, porque obviamente las drogas y el alcohol existen desde mucho antes, hoy más marcado, o más a la mano de todos, antes no se sabía quién la vendía, hoy sabemos todos quién la venden, que lo hacemos los boludos también. Y yo elegí, elegí no seguir a varios de mis amigos, que hoy algunos están y otros no, con 32 años, elegí el deporte, elegí el deporte, en este caso el fútbol, pero hice todos los deportes sabidos por haber, desde judo, tenis, ping pong, tenis, poco, porque no teníamos un peso, pero bueno, no había que pagar las clases, pero cuando podía conseguir una raqueta y me ponía a jugar, y veía, veía a mis amigos en los boliches, que tomaban de cualquier vaso de donde venía, mis viejos, lo primero que me dijeron, creo que a la mayoría, hoy todavía está ese famoso, que te abran la botellita de los tuyos, siempre me dieron la libertad, que es muy importante, pero sabían que yo tenía que responderles, que es la otra parte importante. Me decían un horario y lo cumplían, me daban los permisos y yo sabía lo que tenía que hacer. Entonces, hablarle de todo esto que me consume, es como asustar a un ateo con el fuego del infierno, ¿qué le importa? ¿Dónde voy a acabar? Si él tiene otra ideología, él está en cinco minutos, o pensar que los chicos no se van a autorizar, el viernes es este que viene, pero le van a dar con toda la mandanga. Si no tienen una cultura que nos ayude a pensar de otra manera, si no se estableció un diálogo y compromiso con los padres, si no se habló con los comerciantes, muchachos, yo si fuese intendente, mamá. Es muy difícil el aburrido en este momento del político, pero si yo tuviese que armar una línea política acá, digo, señor comerciante de venda, señores padres, señores médicos, señores alumnos, señores maestros, por favor, no armemos ninguna ley. Quiero que me discutan entre ustedes, si se quieren tener jóvenes adictos al alcohol y violentos, estamos todos de acuerdo, yo me voy a ser intendente de otro lugar. Ahora, si ustedes quieren una realidad distinta, yo quiero en tres meses, cuatro meses, que actúen en el foro de discusión y que me armen un modelo de trabajo acá. Porque en realidad esperan todos de él. Somos tan boludos que no hemos aprendido que los políticos no son el oráculo, no son el Dios. Son instrumentos que pueden generar cierta administración, porque somos nosotros los que tenemos que generar las realidades nuevas. Gracias. Gracias. Gracias.